Buenas tardes mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Vamos a hacer nuestra última parte, no voy a hacer la número 5, después le voy a tomar fotografía a la arepa de cómo quedó y la voy a poner en el canal de YouTube para que ustedes vean el producto final. Ahora lo que vamos a necesitar es un aceite de spray, como pueden ver uso el de Olive Oil de la marca Carlini, aceite de oliva. Ahora vamos a tener nuestro container y nos aseguramos de ponerle aceite en todos los lugares para que no se nos pegue nuestra arepa. Esto es solamente para que la arepa no se pegue y quede riquísima. Ahora mi esposo me va a ayudar a echarla aquí. Y miren como pueden ver como quedó el espeso. Muchas personas se comen esto así, le llaman harina de maíz con dulce. Esto es como preparar una harina de maíz con dulce y usted lo que hace es que usted se la come así ya cuando esté así como está. Pero nosotros los dominicanos hacemos las dos cosas, hacemos la arepa y también la harina de maíz con dulce. Tienen que tener mucho cuidado porque está súper caliente. Y van a necesitar la ayuda de alguien si están haciendo un video como yo porque es bien difícil. Aquí tenemos ya nuestra harina de maíz preparada. Aquí es la parte cuando nosotros le podemos echar raisins o pasas. Una vez que esté así, como se ve ahí, la vamos a poner en nuestro horno por 25 minutos o 30 minutos, depende. Yo lo puse en 400, vamos a ver en cuánto tiempo dura. Y bueno, no le voy a hacer otro video de esto, solamente le voy a poner a ustedes fotos de cómo queda nuestra arepa. Espero que hayan disfrutado este video mis amigas y que se animen a hacer una arepa dominicana. Los quiero mucho.